Ocio Grupero, venimos hasta acá, hasta el Museo del Ferrocarril y bueno, pues en este gran evento de la país, la cerveza artesanal hace rato estábamos haciendo la transmisión en vivo por Ocio Grupero y bueno, pues, la super música de la Huasteca, ¿qué onda? ¿cómo están? ¿de dónde vienen ustedes? Somos de aquí de San Luis Potosí Véngase para acá, véngase, ahorita guarda el violín De aquí de San Luis Potosí, capital, 100% ¿qué onda? Somos de Ciudad Valles, de aquí mi compañera cana, la violinista De San Luis Potosí, capital, oye, ¿y cómo es que te integras con ellos? ¿Ellos te buscaron o qué onda? Vieron que tocabas el violín, ¿qué onda? ¿cómo lo hicieron para contactarla? Yo me tocaba el violín y me amarraron y me dijeron, no, nos vamos a tocar un triunfal No, nos conocimos en el Tecnológico, ahí hay un grupo de... En el Tecnológico, ¿no? Sí, hay un grupo de música de... ¿El propio Chesani no los lleva de repente en vivo para los bailables? Sí, pero sí, próximamente Entonces, ahí en el Tecnológico, ¿ustedes también son estudiantes del Tecnológico? Sí, es de ingeniería Entonces, somos vecinos, yo vivo ahí en la UPA Ahí estamos Ahí estamos Entonces, ¿ustedes vienen de... son originarios de Río Verde? Sí, de Ciudad Valles Ah, de Ciudad Valles, la puerta de la Huasteca ¿Quieren enviar un saludo a toda la raza que nos va a estar viendo a través de Ocio Grupero? Un saludo a toda la gente de la Huasteca Portucina Estamos acá trayendo la música de la Huasteca Portucina Oye, ¿y dónde nos localizamos? ¿Redes sociales? ¿qué onda? Redes sociales, estamos como Trio, Corazón Tele Ahí nos pueden encontrar más de un mensaje, número de teléfono ¿Grabaciones? ¿tienen grabación o todavía aún no cuentan con el montón de grabaciones? Estamos con grabaciones, pues tenemos videos ahí Ah, bueno En las redes sociales, me dijiste, redes sociales, ¿cómo los encontramos? Trio, Corazón, Tenex ¿Trio, Corazón, Tenex? ¿Qué es Tenex? ¿Qué significa Tenex? Ah, Huasteco, ok, bueno, ahí estamos Vámonos desde el Museo del Ferrocarril ¿Aquí dónde van a dar ya cabrón su participación? Sí, una hora más Creo que también iba a haber un grupo de jazz, ¿no? Sí, esto es a las 7, 8 Órale, bueno, pues vámonos 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 Acá nos encontramos también con un chef Anda acomodando el chef Oye, es mi chef Nos encontramos, ¿eh? Eres de los chef, ¿no, viajón? Sí Víjate que tenemos una duda Grandísima la duda Nadie me la ha respondido Eh, tú preparas paella, ¿no? Bueno, para tomarte más ondas Claro que sí ¿Qué quiere decir paella? ¿Por qué paella? Bueno, es que la paella tiene el origen en sí La... El sartén Paella significa sartén El sartén es el lugar donde uno, como paillero Hace la preparación Anteriormente, eh... Pues bueno, en el latín significaba paella Pero le fueron quitando la T Y hay varias leyendas Porque por ahí hay una leyenda muy amorosa Que la prepara un chef Un chef importante que dice Se la voy a regalar a mi chica ¿Sí? Y ahí al momento le dice Pues vamos a... Que sea para ella ¿Sí? Para ella Entonces va a ver los dinos más Esa es una leyenda muy amorosa Ok, pues si viene de ahí Puede ser como una especie de... De mito Como un mito Pero pues bueno, va de diferentes formas Porque hay otra leyenda que nos marca Que dice Un... Un general francés Tenía a varios esclavos Y por cara... Cada vez que... Que preparaban de diferente manera Una paella Iban a liberar a un... A un esclavo Y de ahí de ese esclavo Pues bueno Le vienen todas las variedades Que encuentran de paellas Ah, ok Ahorita me hablas por ejemplo De este cuate francés Ajá Pero la paella es original ¿De dónde? ¿De dónde es original la paella? La paella es original de España De Valencia ¿Sí? De Valencia Por eso paella valenciana En su inicio Pues se llamaba arroz valenciano O a la valenciana Pero ahorita paella ya es general Un platillo mundial Oye, ¿te estás preparando? ¿Vas a ser aquí un metro Para toda la raza? ¿O qué? ¿Cómo va a estar el rollo aquí? Claro que sí Vamos a preparar ahorita Una demostración Para que aprenda la gente Que nos acompaña Cómo realizar una paella Y que lo pueda hacer un casa Ingredientes El tiempo Y bueno De ahora en adelante Que en tu casita Lo empiecen a implementar Oye, si va a haber este... ¿Próbete? Claro que sí Ahorita vamos a mandar A uno de los estantes Para que vayan a degustar Esta paella Que vamos a preparar Bueno, ¿eh, original de dónde? Yo soy de San Luis Potosí Ok, bueno, quiero mandar a toda la raza Saludo A toda la raza Que te va a estar viendo A través de Ocio Europeo ¿Quieres mandar un saludo? Ok, bueno Pues mando un saludo Para toda la gente De San Luis Potosí Que nos acompaña Estamos, bueno Con toda la actitud Y vamos a romperla ahorita Saludos a gente De San Luis Potosí A Grupo Isima En especial Que es mi casa Redes sociales Redes sociales Claro que sí Donde nos pueden encontrar Es en Grupo Isima San Luis Eh, bueno En Facebook También Grupo Isima San Luis Nos van a encontrar por ahí Vámonos señores Entonces es un grupero Seguimos con más Desde el Museo del Ferrocarril Y atrás está toda la raza De gente esperando La demostración de la paella Vámonos Seguimos Desde el Museo del Ferrocarril Señores Vámonos Esto es un grupero Mis amigos De ese grupero Seguimos aquí Desde el Ferrocarril A ver Vamos a la prueba Bueno Antes que nada Estamos aquí Con decir En este stand ¿Qué es lo que está ofreciendo? Tenemos todos los productos Hechos con piñón rosa Son productos elaborados 100% natural Con materias primas potosinas ¿Cómo se llama la empresa? Chatello Potosino Entonces 100% son un potosino 100% potosino Oye ¿Y los costos ¿Qué onda? ¿Varían o qué onda? Sí Bueno Las botellas todas Son de 220 pesos Tenemos chocolates De 50 Con picados de piñón De 40 pesos Mamosillos de piñón De 40 Y piñón natural Recién quebradito De 55 pesos Oye ¿Esta bebida ¿Con qué la puedo acompañar? ¿Con alguna botana? ¿O qué onda? Ahorita mismo Yo te puedo preparar Si tú gustas Un caratillo Con café Con este Sí Una bebida refrescante Como un La otra le llamamos Una vampirita Con este Y con este Un frappé delicioso Sí Como nieve En una segunda De este tamaño Oye ¿Redes sociales Donde nos localizamos? Chatello.com .mx www.chatello.com Bueno Mándale un saludo A todas las razas Que te van a ver A través de Oso me espero Muchas gracias Venga a la paella Venga a probar Aquí está Bien lleno de gente Este ya es grabado Ya no es un video Bien rico Pero bueno Ahí estamos No ahí estamos Lo vamos a editar Bueno pues seguimos aquí Desde el museo del ferrocarril Desde el museo del ferrocarril En este gran evento De De lo que es la paella Y bueno pues hay Cerveza artesanal Hay muchos Este Vinos también de mesa No los puedo invitar A que se vengan Porque pues esto ya es Es grabado Mañana dominguito Lo subo Y nos lo estamos pasando Súper aquí Ahorita En vez que vamos a pedir Una Pedimos algo Para los Invite Invite para que venga Y nos le echamos Quien me da el saludo A toda la raza De la revista Miguel Arturo Un saludo Para toda la raza De Oso Grupero Revista CD Records De Estados Unidos Ya próximamente La nueva edición Este Para que la reciban Todos los grupos Para que estén interesados Para alguna publicidad Aquí con Eric Y para que estén pendientes Bueno pues vámonos Vamos tenemos una rica paella Mi Arturo Vámonos Órale Ahí estamos Gracias por ver el video ¿Por qué?